¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quiere decir que sin tetas no hay paraíso, también está Lola Ponche? ¿Ah, está Lola Ponche? ¡Claro! De Lola Ponche en el Faena no hay videíto porque para él le podrá servir. No, no, pero ella va a tomar el té al Faena, Lola Ponche. Después se la hace tarde, ponele y se queda.